Nobody sees, nobody knows, we are a secret, can't be exposed, that's how it is, that's how it goes, far from the others, close to each other. ¿Cuálidades, características, tiene muchas? Creo que tiene con qué. Ya lo demostró en las últimas ocasiones, toma la batuta, tiene personalidad. Como él, han habido muchos, ¿no? Son pocos los que logran dar ese paso de promesa a realidad. Porque la Chofis es diferente a todos los jugadores mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!